Auspicia. ¿Necesitas ayuda para terminar de construir la parrilla? No le pidas, planta un pariente. Que después va a querer llevarse los aplausos para el asador. Mejor, pedí un superpréstamo Santander. Conoce más en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte. ¡Llego pares de comedia! ¡Pares de comedia! ¡Pares de comedia! ¿Para qué pares de sufrir y no pares de reír? ¡Llego pares de comedia! ¡Llego! ¡Llego! ¡Pares de comedia! ¡Vamos! Muchas gracias. Esto es Pares de comedia, un programa hecho con... ¡Humor! Vamos a ver hoy una bolilla muy jodida, que es cómo el cómico sale airoso de un evento privado. ¿Qué quiere decir esto? Un público heterogéneo que no pagó la entrada para ir a verte a un teatro, que a veces ni siquiera te conoce, y que está allí sentado viendo cómo entra el cómic, una especie de peludo de regalo, tratando de hacer reír a un tipo, por ejemplo, que se metió adentro de un traje a las 6 de la tarde, unos zapatos dos números más chicos, porque se lo prestó el cuñado, toma su vehículo, lleva a la familia a la iglesia, negocia con el trapito, se fuma toda la ceremonia religiosa, vuelve a buscar al auto, va hacia el salón, nuevo trapito, ya está, mil mangos abajo, no comió ni una hostia. Y ahí llega el evento, Daikiri de Damasco, dos canapés sofisticados, viste, que no llenan a nadie. ¿Quién armó el catering? Ravena. Prefiero que me den plankton, te digo la verdad. Y así el tipo espera, espera, cuando tipo 11 de la noche le sirven el plato principal, el tipo tiembla. Y en ese momento el organizador dice que entre el cómico, claro, para una persona con hambre, nada le compite a un lomo o estrogonofe. Puede aparecer el mismísimo Groucho Marx, levantarse de su tumba, ingresar a ese escenario, que el tipo dice, Groucho, arrancá tranquilo, yo después me sumo, maneje maestro, dibujé. Claro, acá quiero citar una frase que ese gran conductor y amigo Mariano Perufo suele evocar, que es la gente se ríe y come con la misma parte del cuerpo, es decir, la boca. No superpongamos tarea, porque o si no se te ahoga uno, o no te dan bola, directamente es lo que sucede. Así que sobre esto vamos a hablar y vamos a adoctrinar a los organizadores, corten el bandejeo a la hora del show cómico. Por favor, por el bien de los humoristas. De esto y de muchas cosas más vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que tiene más eventos que un salón de fiestas de Villa Crespo. Pero lo vamos a presentar de la siguiente manera. No es ahogado, tampoco doctor, pero de chiste, él es un gran contador, fue un lobisón y un pajar rico, fanático de Racing y de Milito. Hace personajes, también ventriloquía, tiene más eventos que un sándwich de miga, por momentos serios, sensible, profundo, un profesional de Mar del Plata, pa'l mundo, tiene como ídolos al negro, al medo, pasó con su carisma por el mundo entero. Dice en el teatro que nada es igual, fuerte el aplauso para Sergio Bonal. Bueno, gracias por venir, Sergio. No, por favor, un placer. ¿Cuántos eventos hemos protagonizado? ¿Cuántos eventos, cuántas presentaciones, cuántos shows? ¿Contaste alguna vez? No, no sabés. No, en una época, ni bien arrancaba en Mar del Plata, tenía la manía de anotarme todo en un cuadernito. No solo la cantidad de eventos, sino a dónde iba, a dónde me presentaba, sino la cantidad de gente que había habido en ese evento. Porque en mi cabeza quería ir sabiendo más o menos qué cantidad de público, y ya en un momento, bueno, después se complicó el cuaderno. La estadística, un Alejandro Fabri del evento. Me gustaba, sí, me gustaba eso. No sé, me gustaba la estadística, el número, cómo había reaccionado la gente, con qué se habían reído más, con qué se habían reído menos, por qué lado había que ir. Sí, me gustaba investigar eso. ¿Alguno que te acuerdes particularmente? No sé, yo puedo, así a simple vista, alguno que en un barco, por ejemplo, raro, que te contraten para un barco, o alguna cosa así rara. Primeras épocas, uno se muestra, a vos te habrá pasado lo mismo, uno se muestra, entonces era ir y decir, che, qué tal, sí, te hago el numerete. Entonces, ¿eso qué hace? Que, como, claro, yo lo que estoy haciendo es fogueo con eso, ¿no? Entonces me decía, ¿cuánto cobras? No, nada, nada, mirame, y después si te gusta, después arreglamos. Entonces yo iba, como ya sabían que no cobraste, te llamaba otro, 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 y hacíamos muchos festivales a beneficio. Llegó un momento que hacía una gran parva de laburo en Mar del Plata, no cobraba nada, pero yo estaba feliz de estar haciendo lo que me gustaba, y un día, época de que contaban, hoy se dejó de hacer eso, se contaban chistes gallegos, chistes correntinos, se clasificaba el chiste, chistes de suegra. Vos tenías, y vos lo tenías como un inventario, los tenías así, clasificados. Sí, porque arrancaba la rutina. Entonces un día, me acuerdo que yo arrancaba con lo que no fallaba nunca, y arranco con los gallegos y no se reía nadie. Y tiro otro gallegos y no se reía nadie. Y yo, ¿qué pasó? Y uno de la platea me dice, mirá para atrás. Y decía así, decía, asociación regional valenciana, qué sé yo. Yo estaba contando chistes gallegos, no correspondía. No correspondía. Pero horrible. Pero bueno, un error mío, no es que me contraté. Contratar de lugares raros, sí, miles, miles, qué sé yo. El comedor de una casa, arriba de un colectivo, sí. ¿Arriba de un colectivo o no? Arriba de un colectivo hice toda una temporada, señor. Arriba de un colectivo, una gran obra que hizo Moria Kazan, que se llamaba Intriga a Bordo, año 93, 94. Y entonces necesitaba actores marplatenses que no sean conocidos. Y ahora te cuento el truco. Los actores se mezclaban con el público y subían al micro. Y arriba del micro se desataba y se desarrollaba el conflicto. Entonces yo venía sentado al lado tuyo y discutía con el que estaba en la primera fila y el primero con la segunda, y de ahí arrancaba la obra de teatro. El único papel visible era el mío porque era como el animador de ese micro. Intriga a Bordo. Gran experiencia. Bien. Gran experiencia. Y te cuento una breve chiquitita. Íbamos hasta Playa Franca, la playa de Moria. Teníamos que comer dos canelones por función. No sabés cómo terminé eso. Y yo, claro, mis arranques, ¿viste? Yo le decía al director, a Enrique Morales, digo, ¿hay que comer? Y me decía, y le da más credibilidad. No, no, no sabés lo que eran. Terminé con 20 kilos más, pero no importa. Cuando volvíamos, uno de los integrantes del elenco moría. Entonces, uno de los actores, que era el policía, empezaba la investigación arriba del micro. ¿Entendés? Volvíamos de Playa Franca. Entonces, claro, ¿quién lo mató? Y ahí el público empezaba... ¿Moría por los canelones? No, moría por otro lado. El público empezaba a acusar. Fue Sergio, fue Cosos, fue Roberto. Roberto se llama mi personaje. Fue Roberto, fue Enrique, fue... Y yo he visto gente del público abalanzarse sobre el asesino. Porque a lo último el asesino sacaba un chumbo. Y decía, yo lo maté porque qué sé yo. Y yo he visto gente que lo agarraba al actor del cuello y decía, yo lo ayudo, señor policía. A cascarlo. Claro, porque en Playa Franca se chupaban un poquito. Y se olvidaba que era una obra de teatro. Y nosotros ayudando, porque yo era el animador, decía, deje que el policía haga su trabajo. Cascarlo, acá va a usar un anacronismo. Cascarlo, sí. Después si podés traducirlo simultáneo para los más jóvenes que están... Yo lo taparía el cascarlo, porque también se utilizaba... Para otra cosa. Aplicaba en otra cosa. Sí, es complicado. De noble origen latino, cascar significa golpear, partir. De allí, cascanueces. Aplicado a una persona, lo golpearon. En la misma época se usaba, le dieron una viaba, con el mismo significado. Y camarín, raro, que te digan, cambiate acá. A mí, por ejemplo, lo primero me pasó que fui a un lugar que no estaba preparado, porque era nuevo, estaba ahí como a medio de hacerse. Y me dijeron si me quería cambiar, si me podía cambiar en la cámara frigorífica. Me dijo, la apago. Bueno, por lo menos mostró cierta sensibilidad, pero me ofrecía apagar una cámara frigorífica que igualmente iba a quedar como Walt Disney, porque estaba muy fría. Y dije, no, disca, lo resuelvo de otra forma. ¿Te ha pasado tener que cambiarte en algún lugar extraño? Sí, y no te voy a dar nombres porque es una cuestión de ética y porque todos conocemos. Me invitan a hacer un show época de Sergio Lobisón del Oeste. Me invitan a hacer un show al cumpleaños de una pareja famosa. Entonces yo voy así, y el Lobisón era peluca, barba, bigote, saco rojo, todo un atuendo. Y va con la pilcha en el bolso. Le digo, sí, ¿dónde me cambian? Le dije, no, en la habitación. Entonces me toca en una habitación, me estoy cambiando y entra la susodicha, un tanto copeteada, y se tira en bolas en el... Y yo me estaba cambiando ahí, y para uno no deja de ser incómodo, ¿me entendés? Y yo, pero me tengo que cambiar. Y me decía, cambiate, cambiate, estoy cansada, ¿viste? Tengo que hacer esta joda acá, cambiate. Yo decía, pero no me puedo cambiar acá. Fue lo más raro que me pasó, sí. Claro, pero era una habitación. Era una habitación, sí, pero con una señora ahí, semi-desnuda, no era cómodo para mí en ese momento. Por ahí hoy lo hubiera tomado con más naturalidad. Y ahora, ¿qué te ha pasado eso? Eso, pedís, por ejemplo, cuando yo voy a actuar, por favor, quiero un lugar para cambiarme. ¿Qué pide el rider de Sergio Bonac cuando va a una presentación? No, rider técnico no pido nada, porque yo lo que digo es, con lo que cubra en el lugar, calculo que va a estar bien. Si hay un animador de sonido, está bien. Yo te actúo con un, ¿viste el cono del lavarropa? Yo te actúo con un cono del lavarropa. Sí, pido que se escuche, ¿eh? Porque a veces te dicen, ¿querés probar el sonido? Yo no soy, Luis Miguel, yo, mientras se escuche, va. Bueno, pero también me ha tocado, y te habrá pasado, fiesta de dos mil personas, galpón enorme. No se escucha nada. El sistema de sonido es malísimo, rebota por todos lados y goza, ¿ahora qué tal, 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 qué tal. Y es horrible porque la gente sigue comiendo, ¡ya se escucha! Me ha pasado de reuniones previas, no digan tal cosa porque la compañía no sé qué, no digan tal cosa porque el gerente no sé cuánto, no digan. Uniones previas de, digamos, de cuidado acerca del contenido, de la conducción, y cuando llegamos al lugar era... O sea, pude haber dicho cualquier barbaridad, igual no se entendía nada. Es horrible porque la gente va, viene, cuando no escucha la gente, se dispersa. Es lógico, si yo estoy en un show que no escucho, y más es humor, me disperso, me pongo a conversar con mi amigo, le digo, no se escucha, sigo comiendo, me levanto y voy al baño. Entonces eso genera un movimiento que es horrible. Y yo miraba al organizador y el organizador me decía, seguí. Y fue ponerme cassette y seguí. Arranqué pero no sé para quién hice el show. Lo difícil no es que se rían, sino primero captar la atención, porque si no te escuchan, ya... Pero bueno, pero pedís algo, como un lugar para que no te vean. Pido un lugar para que no me vean en la previa, como para estar, digamos, en una parte. Porque me parece que... Nada, porque me parece que si te ven y dicen, ¡ah, es este! Entonces me parece que si uno... Porque el show es un show impuesto, el show del evento. Claro. Nadie va a verte a vos. Peludo de regalo. Claro, todos van a verse con su compañero, que por ahí no tuvieron la oportunidad de estar almorzando y cenando ahí durante todo el año y se encuentran y cuentan anécdotas, y de golpe le cae con ustedes. Hola. Y yo no sé si todo el mundo quiere verte. Entonces me parece que el impacto, si es por sorpresa, puede venir mejor. Que sea una cachetada y de atrás. Y que no sepa de dónde viene. Y que esa que te pega en la oreja y te deja sordo. Viste, que te da un sopapo y decís, ¿pero quién me pegó? Estuvo bien puesto. Claro, el que pega primero, pega dos veces. Ya está, ya está. Sí, pero prefiero eso, prefiero que no me vean. Y tampoco me gusta mucho, a veces, viste, que te dicen, quedate después. No, tampoco me siento que puedo llegar a molestar. Bien. La verdad. ¿Y algo especial? No. ¿Una bebida especial o un tipo de comida? No, no. La empanada de tal cosa de esta siesta, ¿no? No, 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 no. No, agradezco que me den trabajo. No, si me quieren dar una empanada, una empanada. Bueno, pero hay que cuidar el trabajo del humorista. Así que aprovechemos estas cámaras para hablarle a los organizadores, que nos están viendo muchísimos. Este programa lo ven muchos los organizadores de eventos. Entonces, yo preparé dos o tres cositas para que entiendan. No las licuadoras. La licuadora es un enemigo, es el flagelo del humorista. Cuando está actuando en un lugar público, en un bar, donde alguien pide un daiquiri y te manda el licuador, te tapa el remate con el licuador. ¿Licuadora no? Es horrible. El desbarazo tampoco. Bien. El desbarazo del salón tampoco. El desbarazo es cuando levantan el plato los mozos y se llevan el plato, el tenedor. El desbarazo del salón, que lo hagan después. No podés estar laburando y que te estés levantando todo. No, no, no. Ruido, distracción. No va. Siempre algo para picar, puede ser vos decís que no, pero el humorista necesita un combustible, puede ser una de copetín, algo para un tente en pie. ¿Y el agua? Sí, agua sí. Pero sin gas. Sin gas. Claro, porque el que no sabe, ¿qué pasa con el agua con gas? Contale al paracaidista, al alvene edizo. Tenemos una tendencia al eruto en vivo. Entonces eso, el eruto involuntario, porque no es que uno lo haga de manera profesa. No. Entonces cuando viene y puede salir, no queda lindo. No. No queda lindo. Tenés que hacer una técnica para que salga silenciosamente, como con elegancia. Claro. Pero es una atenta contra el laburo, es claro. Tenés que ver dónde corta para que suelte. Es complicado. Sí, y dejás el espíritu al costado. Sí. Claro. Son pequeños trucos, pero parece una tontería, pero te puede complicar. No, no, seguro. Te puede complicar. Por supuesto. Por supuesto, señor. Como un show con hipo, por ejemplo. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Me ha pasado estar a punto de estornudar arriba del escenario. Y tampoco. Viste que hay una adrenalina arriba del escenario, que es como que el cuerpo, no sé, se concentra en eso y olvida todos los dolores. Por eso el actor vive arriba del escenario y es real eso. Yo he visto, he trabajado con actores, personas grandes, mayores, que tenían problemas de circulación, etc. Sí, debajo del escenario, arriba del escenario, podían andar en bicicleta. Nadie muere la víspera, dice el dicho. Yo me he curado de una tortícolis, me he olvidado de una tortícolis aguda muy jodida actuando, porque es como que en ese momento... Ahora... Bueno, es como olvidarte de toser cuando tenés diarrea. Sí, pero eso es más por supervivencia, claro. Claro, claro, pero debe ser parecido. Entonces, esto del rider, de la especificación, digamos, del capricho, es más de los músicos. Porque yo me ha tocado ir a lugares que por ahí dicen, no, toallas, pidieron una lámpara con caireles, un cierto tipo de mobiliario, toallas negras. ¿Vos no pedirías toallas negras? Yo no me quiero echar gente en contra, pero... No demos nombres. A mí me parece que hay más un caprichito o un gustito de los que te venden a veces. ¿Viste que dicen, no, no, Luis Rubio, si no está la botella de Barón B? Le decís, pero no, toma. Vos lo conocés y sabés que es Astemio. El stage manager. Claro, y llega el stage manager, le echa y dice... Y después dice, viste lo que chupa Luis Rubio, pero si no tocó la botella, señor. Eso es, muchas veces pasa. Bueno, me ha pasado, hace muchos años, llego a un lugar y el tipo me decía, ¿está bien el auto? Me van a buscar al aeropuerto. Bajo al aeropuerto, me recibe un señor. Hola, Sergio, encantado, gracias por venir. Sí. ¿Está bien el auto? Yo le digo, sí. Listo, te llevamos, vamos. ¿Está bien el hotel? Sí. ¿Está bien la comida? Yo le digo, maestro, está todo bien. Le digo, súper agradecido. No, 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 porque a mí me mandaron que vos... Te teníamos que ir a buscar en un auto, no sé, modelo, no sé cuánto en adelante. Con la BTV aprobada. Que tenía que estar alojado en el... Y yo agradezco toda esta atención. Y digo, pero a veces no es para tanto. Y uno no sabe a veces, bueno, es el tercero ahí, ¿no? Que arma toda una serie de roles, pero uno no está ni enterado. Sí, a veces son los... Con los músicos yo siento que pasa eso. Los organizadores, los managers, sí. Igual, para mí la toalla negra es de mugriento. La toalla negra es para no lavarla, ¿viste? O sea, el que pide toalla negra es porque la cambias no por color, sino por olor. La toalla negra es de mugriento. Y la toalla mojada es de vicioso. El que pide la toalla mojada... O colectivero, porque viste que el colectivero se refresca con la mojada en el cuello. Sí, sí. Pero desconfía de que pide la toalla húmeda. Sí. Te cambio de tema. Te deben pedir muchos chistes por la calle, ¿no? A mí me piden el videíto, el saludito para... O el chiste de fútbol, cómo le dicen a tal... Mandar un saludito al grupo de fútbol de los... Ahora con el celular, me grabás un saludito para el grupo de fútbol de los martes y mandarme un videíto para el... El saludo... Claro, de los excompañeros. Y a vos que te piden un chiste. ¿Te piden un chiste? No, ahora en este último tiempo, yo no sé si tiene que ver con la aparición en diferentes programas, que no depende solo del chiste, sino de algunos personajes, que ya directamente... Aflojó. Sí, aflojó el chiste, pero te saludan con un cariño enorme y lo agradezco. Pero en alguna época estarán torturados en algún lugar raro y lugares raros. ¿Chiste? Sí, no. Tiene que ser una pavada. One liner, one liner, tac. Sí, sí, tac. Ahí, al toque y pegar al centro, sí. Si mandás una delandricina... Doctor, vengo a verlo porque tengo un fuerte dolor en la entrada del ano. Mire, se le llama salida. Si le sigue llamando entrada, le va a seguir doliendo. Listo, está, y sigo viajando, ¿me entendés? Y ya está. Es tranquilo, es rápido y certero. Y certero. Claro. Bien. ¿Y no da para sobre remate o explicación? No da nada. Tiene que ir ahí. No entendió ese chiste, señor. Se lo conté muy rápido. Claro. Uno delandricina, no, porque viste que elandricina tenía un estilo que era... Te encantaba. Era un cuentista, no era un chiste, era un cuento, un relato. Elandricina, sí, yo aprendí delandricina la diferencia entre el chiste y el cuento, que es lo que siempre dice. Él dice que el cuento tiene un principio, un desarrollo y un final, personajes, lugares, donde contexto. Y el chiste, no, el chiste es rápido, el chiste es esto que te acabo de contar. Hablando delandricina, ¿sabés qué? Hace poco un amigo me presentó un señor que tiene una empresa, una petroquímica, y que me quería contratar para hacer un show, era virtual, y me dijo, sí, quiero contratarlo porque... Cliente jodido, el petroquímica, porque te analiza todo. Me dice, Eber, para mí, me dice, la definición, mirá la definición, Eber es una mezcla delandricina, me dijo el señor, con el cabezón Ruggeri, salvando las distancias. Es un halago. Mirá vos, sí, sí, admiro a ambos. A los dos, a los dos. Y yo dije... El cabezón Ruggeri, contando anécdotas. Qué buena cruza, qué buena cruza. Y yo dije, Gonal es para mí un cacho Buenaventura, mezclado con el Papu Gómez. ¿Es correcto? Sí, no sé por qué, no sé por qué, porque yo, el Papu lo he visto primero jugar al fútbol, porque yo no juego bien al fútbol. Porque es divertido, pero tiene ese espíritu. Y baila muy bien, que tampoco bailo bien. Pero yo te agradezco también el elogio, sí. Y Cacho Buenaventura lo admiro profundamente. Porque yo tengo en algún lugar... Sí. Hasta que ahora tengo. Sí. El Bicho Gómez. Sí. Tandarica, el cómico rumano, genio. Estuvo en los 80, laburando en la Argentina, rumano. Sí. Con Chicho Serna, el Bicho Gómez. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Tiene algo de Chicho también? Es remador, es laburador. Sí. Anita Martínez. Anita Martínez, sí. Nini Marshall con Paula Pareto. ¿Puede ir? Porque también, viste, es así como fibrosa y luchadora. Y también tiene ese espíritu, ¿no? Sí, sí, me encanta. Migue. Nini Marshall, hermosa. ¿Quién? Migue. Migue Granado, sí, un crack. Jack Black con Barros Esqueloto. ¿Puede ser? ¿Hay algo de Esqueloteano? Sí, con Barros Esqueloto. Y porque viste que es díscolo, viste que... Migue, es como antisistema, viste, es como un tipo que, ¿no? Puede ser. Lo veo por ahí, que embarra. Vamos a ir a un corte muy breve y cuando vengamos te vamos a hacer dos preguntitas porque tenemos el ukelele... Sino de preguntas. Sino de preguntas. Gente, quédense ahí nomás porque después de una brevísima pausa seguimos con más Pares de Comedias. Pares de Comedias. Auspicia en este programa Bodegas Louie. Puro vino, pura vida. Puro vino, pura vida. El sabor de la Grand Tasty es tan real como tu cara cuando la comes. Llegó la Grand Tasty a McDonald's. Puro sabor sin filtro. Maxi Tape. Cintas adhesivas profesionales. Maxi Tape. Orgulloso de esta cinta. Porque pega más que yo. Pares de Comedias. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. Bueno, lo permitido. La requisitoria periodística de manos de Kiki que tiene el ukelele lleno de preguntas. Bien, ahí va. Yo reaparezco, Gonal se asusta porque tengo el ukelele lleno de preguntas. Si hablamos de veranear, Mar del Plata sería. Si no fueran la feliz, ¿qué lugar elegiría? ¿Es verdad que antes de ser artista se planteó seriamente ser maratonista y si hubiera tenido chance de jugar en la academia, ¿habría dejado para siempre la comedia? Bien. Muy bien. Te escribí tres preguntas. Es hermoso, sí. A ver si podés, ¿eh? No, si no fuera Mar del Plata elegiría un lugar que tenga, no sé, Brasil podría ser, que tenga costa, que tenga playa, me gusta. Bien. Y elijo Brasil porque es un lugar cercano, pero si no te podría decir una costa mexicana, no sé, Playa del Carmen, algo, Cancún, Caribe, me gusta, me gusta esa onda playa. Si hubiera podido jugar en la academia, ojalá. No he tenido ni siquiera, no tengo ni el don, era horrible jugando a la pelota. ¿Puesto? Lo soy. Un 4, sí, un 4 muy esforzado. No, no, pero no, 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 no he sido bueno. Ojalá, ¿sabés qué? Hubiera sido un sueño jugar en la academia. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Maratonista o artista? Maratonista, no, no, lo de maratonista pareció grande. Siempre corrí porque el entorno marplatense es hermoso para correr, me gusta correr. Yo de chico jugaba al básquet y entrenaba mucho y íbamos a correr mucho a la costa. Y de grande seguí y sigo con eso, y me gusta. Y el maratón es como lo máximo que puede aspirar a alguien que corre. Y después me empecé a enganchar en running team y a correr de a 10 kilómetros, de a 15. Y un día dije, che, ¿podré correr 42 kilómetros y medio? Y medio no, 42 kilómetros, 195. Y los corrí a mis 49 años. Vamos. Los corrí, lo terminé, terminé con la magalla. Pero también me aburguese, porque una vez que lo haces y te cuesta tanto prepararlo, que digo, ya está. Igual ahora me estoy preparando para correr otro año que viene. Quiero de vuelta eso, me gusta, me gusta. Bueno, Sergito, muchas gracias por venir hasta aquí. Pero por favor, Luis, de verdad un placer. Me gusta que estés haciendo esto, que sé que tanto te gusta. Y me gusta que hagas esto con los colegas. Es una manera de mostrar otra faceta y de ir contando otras cosas de nuestro trabajo de manera divertida. Este es el espacio, es el templo de los comediantes. Muy bien, señor. Y estés bienvenido. Gracias, Luis, de verdad, muchas gracias. Hasta la próxima, nos veremos. Chau, chau. ¡Bravo! Si quieres reír, si quieres gozar, y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Auspicio, ¿necesitas ayuda para terminar de construir la parrilla? No le pidas, planta un pariente. Que después, va a querer llevarse los aplausos para el asador. Mejor, pedí un superpréstamo Santander. Conocé más en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte.